Lo damos en estos momentos vía telemática a Carolina Franco. Ella es periodista y además líder comunitaria ecuatoriana que está residida actualmente en Nueva York, esto en los Estados Unidos. ¿Cómo estás Carolina? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días y gracias a este medio de la Universidad Católica Yoconda. Buen día. Importante pues que el país conozca de que se acorta ya el tiempo para que los ecuatorianos puedan empadronarse para participar en las próximas elecciones del 2025. Cuéntanos cómo va el estatus del mismo. Así es. Bueno, efectivamente los migrantes pueden empadronarse realmente todo el año, todos los días del año. La particularidad ahora es que hasta mayo 11 podrán empadronarse para poder sufragar para las elecciones del 9 de febrero del 2025, donde los ecuatorianos inmigrantes elegiremos a presidentes, vicepresidentes, asambleístas nacionales y pues los seis asambleístas que representan a las tres circunstancias en el exterior, que son Estados Unidos y Canadá, hacia Europa. Cuéntanos algo. ¿Cómo usted puede quizás catalogar la asistencia de los ecuatorianos en este último, el 21 de abril pasado para la Consuelo de Popular? ¿Cómo fue el comportamiento de los ecuatorianos al momento de sufragar, Carolina? Bueno, cuando estuvimos ahí, vimos realmente un comportamiento normal. Generalmente el CNE sube la información en estadísticas luego de un periodo de tiempo, entonces muy pronto hablar de un ausentismo, si subió, si hubo un aumento, ¿verdad? Pero vimos las cosas bastante normales. De todas maneras, era una buena época acá en Nueva York. El clima ayuda mucho porque generalmente en febrero, cuando son las elecciones para presidente y vicepresidente que siempre sucede, el clima influye bastante porque nieva, hace mucho frío. Ahora tuvimos un clima bastante favorable y vimos un comportamiento realmente normal. Las cifras exactas las sabremos en algunos meses cuando el CNE pues sube esa información al sistema. Ahora, los ecuatorianos que quizás no están todavía empadronados en el exterior, ¿cuáles son esos requisitos para que ellos puedan acceder al voto? Claro que sí, pueden empadronarse con la cédula o el pasaporte o el ID consular, esté al día o esté caducado. El último día es el 11 de mayo que cae sábado, sin embargo, en línea, tenemos un link que también lo pueden hacer en línea y creo que ya en estos últimos días la recomendación es que se haga en línea. Le van a pedir que crea una cuenta, luego que suba la foto de su pasaporte completa, la foto de su pasaporte sosteniendo, sosteniéndolo y luego pues hace el cambio de dirección. Nosotros también estamos asistiendo a las personas, estamos en el estado de Nueva York, pero estamos asistiendo a las personas en otros estados como Atlanta, también en Canadá. De manera digital lo podemos hacer estando en cualquier parte del mundo. Así que pues si existe algún migrante que necesita nuestra asistencia, estamos para servirle. ¿Ustedes asisten también a aquellos ecuatorianos que están en otros países, en Latinoamérica, el Caribe y también en el África incluso, Carolina? Bueno, no nos ha llegado esa ayuda, esa petición de ayuda, pero si por ahí llega, ¿por qué no? Porque online, por ejemplo, podemos hacer un zoom con la persona y le explicamos. La persona lo hace. Nosotros lo que hacemos es guiarlos, ¿no? No podemos hacer por ello. Recordemos también que existen muchas personas a tercera edad que quieren sufragar, aunque el voto en el exterior no es obligatorio, pero si usted no sufraga y quiere hacer un trámite en el Ecuador, pues tiene que pagar las multas. Y a veces tenemos multas acumuladas. Entonces existen muchas personas a tercera edad que quieren hacerlo, pero no comprenden mucho la tecnología. Entonces estamos para guiarles. ¿Cómo es el proceso del empadronamiento en línea, Carolina? ¿Deberían quizás hacer algún pago antes del mismo, descargar algún formulario? ¿Cuál es el proceso en sí, Carolina? Bueno, el proceso en sí, en línea, tenemos un link que no sé si lo podremos abrir ahora. Usted ingresa ese link y ahí le va a pedir que cree una cuenta. Y para crear la cuenta necesita su email y crea una clave. Luego el CNE le manda a usted un email con una clave temporal. Entonces regresa, pone otra vez su email, la clave temporal que le mandó el CNE, y ahí hace otra vez el cambio. Luego le va a decir, por ejemplo, usted votaba en Parroquia Fuebrez Cordero, en Guayaquil. Ahora, ¿dónde está? Está en Estados Unidos y Canadá, está en el Asia. Entonces usted tiene que ponerse, está en Estados Unidos y Canadá. Luego le va a preguntar su dirección. 3046, Nueva York, el código postal, su teléfono, fecha de nacimiento. Y luego tiene que subir la foto. Si es pasaporte, si lo va a hacer con pasaporte, las dos primeras páginas completas. Esa es una foto. Y la otra foto, sosteniendo el pasaporte. Si usted va a usar la cédula, la cédula de un lado y del lado reverso, y luego sosteniendo la cédula. O sea, con cédula serían tres fotos, con pasaporte dos. Luego pone a juntar documentos y luego le llega un email, un correo del CNE, diciendo, usted se ha empadronado como temporalmente. ¿Qué pasa con este email? En el mes de junio, si la foto subió borrosa, si no lo hizo bien, el CNE le va a decir, vuélvalo a subir, vuelva a realizarlo. Y si usted no recibe nada, en tres meses, más o menos por el mes de agosto, usted entra a otro link para ver en qué padrón le toca votar en la ciudad de Nueva York, en Arizona, en Canadá, en Monterreal. Quiere decir que todo está bien. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Que al usted empadronarse, no automáticamente se empadrona. Hay un proceso que el CNE tiene que hacer de depuración, saber que está bien, que está mal. Y en tres meses, ya sabrá usted en qué padrón podrá sufragar. Aquí en la ciudad de Nueva York, hay tres padrones electorales. Hay cuatro, perdón. ¿Y qué pasa si el ecuatoriano que está actualmente residiendo en Nueva York se muda para Miami, para la Florida? ¿Ellos también deberían hacer ese cambio de domicilio o no? Claro, claro que sí, lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer porque ya no residen en el estado de Nueva York, sino en el estado de la Florida, donde ahí tenemos un punto de votación que es la ciudad de Miami y también en Orlando. Ahora, ¿qué sucede con ya el momento del empadronamiento? ¿Solamente es para los ecuatorianos que estén legales o también para quienes no estén legales en los Estados Unidos, por ejemplo? Es para todos los ecuatorianos. Y esa es una excelente pregunta porque tenemos ahora el flujo migratorio que ha incrementado tanto y muchos compatriotas ingresan al país de manera irregular, hablando de los Estados Unidos. Y esa es una inquietud, pero también es una inquietud preocupante. No importa porque si usted decide hacer su vida y quedarse en los Estados Unidos, sea de manera regular o irregular, pues tiene que hacer el cambio porque no va a sufragar más en el Ecuador. Ahora, si en unos años regresa a Ecuador, tiene que hacer nuevamente el cambio. Puede hacer los cambios. Lo importante es que usted sufrague donde le corresponde votar. Pero lo más importante ahora es que los ecuatorianos se empadronen antes del 11 de mayo para que usted pueda votar el domingo 9 de febrero del 2025. Si usted no hace eso y lo hace el 12, 13 de mayo, podrá sufragar, pero para las elecciones del 20-29. ¿Qué pasa con los estudiantes? Para aquellos jóvenes quienes están cursando diferentes estudios en los Estados Unidos, les pongo un ejemplo, ¿ellos también deberían empadronarse o no? Claro que sí. Mientras tengan la mayoría de edad, 21 años, pueden empadronarse. Y mientras estén viviendo, por ejemplo, las visas de estudio generalmente son de 2 a 4 años, de 2 a 3 años, de 2 a 5 años. Recordemos que siempre las elecciones, sea para una consulta o para elegir el presidente, son cada dos años que en el Ecuador hay una consulta. Si es que hay, si no hay un problema político, pero si es para presidente, son cada cuatro años. Entonces, si el estudiante va a estar cuatro años haciendo una maestría, por ejemplo, en Washington, y en una elección le toca estar en Washington, pues puede hacer el cambio. Y cuando regrese a Ecuador, vuelve a hacer el cambio y sigue sufragando en el Ecuador. ¿Qué pasa con aquellos ecuatorianos quienes no están legalmente en algunos países? ¿Hay garantías para ellos? Porque muchos de ellos, obviamente, hay cierto temor, ¿no? De que puedan ser quizás identificados donde están ellos. ¿Hay garantías para ellos al momento de empadronarse? Bueno, realmente siempre existe ese temor. Las garantías al 100%, creo que esa es una pregunta para el CNE. Sin embargo, la presidenta del CNE estuvo reunido con algunos líderes de la comunidad acá en Nueva York y mencionaba que no tienen ningún tipo de problema en ese sentido. Pero hay que seguir dando la información, hay que seguir alentando a que las personas sufraguen. También existen muchas personas, cuando usted deja de sufragar por un periodo de tiempo, dos elecciones, entra a lo que se llama el padrón pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Automáticamente, si usted no vota en dos o tres elecciones, usted pasa al padrón pasivo. Entonces, para activarse, para volver al padrón activo, tiene que ir al consulado en persona más cercano, llenar un formulario y que lo vuelvan a poner en el padrón. Eso es un trámite un poquito que dura más, tiene que ir una o dos veces. Entonces, es muy importante que si se empadrona, cumpla con su derecho cívico porque realmente votar por un futuro mejor, por algún candidato, aquí no importa el partido político, lo más importante es que usted ejerza su derecho al voto. Usted dejó una palabra clave, derecho cívico. ¿Cómo es el comportamiento actualmente del ecuatoriano al momento de una convocatoria para un proceso electoral? ¿Realmente ellos están todavía interesados en ejercer su voto, pese a que no están en territorio nacional, Carolina? Bueno, en base a mi experiencia, ya más de 15 años aquí viviendo en la ciudad de Nueva York, yo he visto siempre un entusiasmo. Bueno, creo que las personas que no les interesa más, porque también escuchamos diferentes tipos de conversaciones, yo desde el Ecuador no me interesa, no siquiera ven noticias, es muy poco, yo hablo en mi experiencia personal, es muy poco ese tipo de frases o de emociones que he sentido. Yo creo que hay personas que están aquí 30 años y que lo que puedan hacer, en este caso, un acto cívico por el Ecuador, se sienten muy contentos, nos sentimos identificados, sentimos que contamos, además que recordaremos que las remesas de los migrantes es muy alta en el Ecuador y que somos parte de la economía de nuestro país. Carolina, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Carolina Franco, ella es periodista y además líder comunitaria en Nueva York. Gracias. Gracias.